y esto el amigo de youtube aquí con otra parte de meterle que siendo ternas raras como les había dicho ya hacerle tuvieron mi beca antiguo que es todo hermoso y pues en este caso vamos a jugar con este que volvió a utilizar a tosha de la no a tosha de la 9 porque creo que podría defender bien a billón o sea billón es el que para entrar a los discursos y él es el que lo protege para que ya no sea una base impenetrable y vamos a ver qué tal nos va yo creo que nos va a ir bien creo yo tenemos un poco de antirrush que es minimaru y yori anguster para aguantar y ya luego sacar los antiguos no tienes no vi bien qué pedo con sus unidades ok 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 a su pinche madre tranquilo wey cámara morro no me se dejó venir bien sobre qué pendejo no vi que salió o sea ni siquiera pasó pegadito ese wey soy un pinche idiota wey no mamie porque no lo vi wey ah qué pendejo wey no mamie ya valió verga wey ese pinche billón era el que hace toda la cama bueno ahí va otro pero lo dudo a la verga que está encamado cabrón es que ni siquiera se asomó ese wey fue muy cagado no no lo vi para nada no vi cuando salió pues obviamente no lo pude detener porque no lo había visto ya valió verga wey si me hubiera hecho el paro de así se ve bien tal vez no pero lo digo y ves que ese pinche Trevor que es tan verdura wey aparte de pinche Tosca nada más estaba valiendo madre porque ni le pegaba a nadie es que fui un imbécil cabrón un imbécil no 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 puedo creer la mera estupidez que tengo que pendejo soy este wey es hacker digo yo no sé por qué dice eso y de todos modos salió de unidad no creo que alguien se metan en nada más con tres unidades así y ah 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 pp o el conexión que no equivoca m m m m m m ¡Gracias! ¿Saben qué? Todavía no supero mi estupidez Creo que fue un imbécil haber sacado a ese güey Totalmente ¡Qué pendejo soy! ¿Por qué saqué ese? ¡No mames! ¡Es neta, güey! ¡Qué pinche imbécil soy, cabrón! ¡Soy una basura, güey! ¡Una pinche basura! Vamos a jugar otra porque el segundo no contó ¡Ah, la bestia! ¡Qué pendejo soy para sacar unidades, cabrón! Pero, no mames, ya, ¿a qué imbécil estoy esta vez? ¡Ay, otro pendejo con su pinche deck de... ¡Ah, la verdad! ¡Cómo me cagan estos cabrones! ¡Gracias! ¡It's this! ¡It's this, Gorken! ¡It's this! ¡It's this! ¡It's this! ¡It's this! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! ¡Por pendejo! jajaja como me caen los pinches de ex morden una mierda justo el vídeo aunque fui un imbécil o sea como bien a lo mejor el carácter no fue una buena opción voy a cambiarlo por aunque sé que nunca hago esto para poder jugar en el siguiente vídeo pero me parece que está bien nada más camina unidad o sea no voy a cambiar todo espero que les haya gustado el vídeo nos vemos mañana con dos vídeos de batallas novedades como el día de hoy así que nos vemos mañana el día domingo a las 5 de la tarde